Me va a agarrar el copy A los actores de la canción Vamos a hacer menos para nosotros Bueno, por esto también tienen derecho ¿Qué está haciendo hoy, Kun? Qué bueno Algo nos vamos a inventar ¿Usted sabe que nosotros somos inventoras? Tampoco ¿Usted más? A ver Ay, ya no me truena la espalda ¿No? No Es que ya no puedo Me tengo que ir a echar para hacer las llaves ¿No? ¿Por qué? Porque la miedo que está ahí ¿Descalza? ¿Descalza? ¿No? Bueno No dolerme Bueno, mi gente Choramente He estado viendo los videos de ella Y yo también Me gusta verla porque dice eso Ajá Mi carlo 503 La saluda Pácalo más al centro para que se lee Ahí está Para que agarre todo igual El juego Me da risa Sale Donde ella está haciendo No sé qué es lo que está haciendo Que está llena de lodo Pero ya no terminé de ver yo Oh, algo estaba escarbando Pero estaba haciendo Quizás para lo del pollotón Ajá Ajá Está todo ahí en el lodo Hasta aquí Es que a ella le gusta hacer eso Ay, sí Ajá Y yo, yo Después de estar aquí ella Me gusta estar allá A hacer eso Ajá Pues a ella le gusta Ajá Como a ella le gusta Ajá A ella le gusta Por eso Muy bien Bien chistosa la bonita Pues sí Pues sí Yo aquí tratando Ay, no puedo Es que ya Vamos a inventar Ya no Ya no Porque ya quedo Miren Entonces ya no me puedo Ya está más alta Ajá Ajá Qué cosa va Qué raro Qué cosas tiene la vida Porque digo yo ¿Por qué? O sea Porque mi hueso Sigue siendo igual Pienso yo va Entonces los huesos ¿Por qué uno se estira? Pues digo yo Porque si mi hueso Sigue siendo igual De un niño chiquito Se entiende Porque un niño chiquito Pues va creciendo Y le van creciendo Sus huesitos también Pero yo ya estoy pues adulta ¿Ya? Adulta Adulta Entonces por eso digo yo ¿Por qué? Digo yo Es raro Bien raro el cuerpo de uno Qué raro Bien raro el cuerpo de uno Un cuerpo Relajado 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 De la gladi No vi de tiktok De la gladi ¿Cuál gladi? De la gladi Sirenita No No lo sigo en tiktok Es que no sé Si es de ella O no sé de qué Pero yo a ella La vi de ahí Que le están grabando Se jala el mango Se pela el mango Se chupa el mango Y el cuerpo Le decía Relajado Relajado Lo bien chistado Yo dije chistado Que jajada Yo pa' Junco De ahí de vez en cuando Me aparecen Que está en vivo Jonathan O la Bessy Que están así en vivo Entre ellas Pero así a veces Pero solo me aparece Y ya Paso Yo creo que de ella Tal vez Porque ella Ella tiene su tiktok También A veces me aparece Que está en vivo También Yo he querido Hacer un en vivo Porque luego Me da pena El tiktok Yo le iba a decir No sé si ayer O no sé qué día Le iba a decir Eso Quisieron en vivo El tiktok Que yo le iba a ayudar Hacer tiktok Hacer tiktok Le dije Bye ¿Qué nos va a cocinar Regulio? Algo ricos Salí Y delicioso Mira que tiene Pollo Tiene Verdura ¿Qué es esto? Oh es mi sopa Como Fíjate que todavía Me duele la muela ¿Ya ni la tomó? No Hoy la voy a calentar Y me la voy a tomar No me la voy a terminar Porque ya Ya voy a Ya puedo masticar más Pero de vez en cuando Me duele Pero ahora me tomo Las pastillas Y ya estoy Ya me pasa Por si vamos a hacer Este Voy a hacer No vamos Jórale No vamos Porque yo No le voy a ayudar Dijo ella No ¿En qué le ayudo? A comer No le voy a estar No si Si Como ya lo voy a dejar ahí No se lo voy a sacar Ajá Pues voy a hacer Pues voy a hacer Un pollo En crema de chipotle Ah Bueno Voy a comer Porque es chipotle Y es en crema Y es pollo Y es pollo Solo por eso Solo por eso Entonces lo voy a sofreír Aquí tengo La salsa Que voy a hacer Ahí está la lucha Ante chipotle Y aquí está la crema Yo sigo Lo que se apunta No Yo no puedo Usted 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 Vamos a echar Crema Salvador Y aquí Nada más A letras En puestos Salvador Esas son las únicas Que están en el Salvador Sí Bueno Este Vamos a echar Crema Salvador Aquí Le eché Mostaza Aquí Le eché Mostaza Le eché Un poquito De consomé Le eché ¿Cómo se llama? Pimienta Ah Pimienta negra Vale Para que Sofría Y a donde Que haga Un colorcito Aquí doradito Lo voy a sacarle Y a lo que echar Para cocinarlo Ya con una Salta Esa salsa La voy a Licuar Ahí voy a echarle La crema Y el chipotle Ah Está bueno Entonces no solo es crema Y chipotle Sino que va a llevar Salsa también Que lleva tomate Lleva chile Lleva ajo Lleva cebolla Ah Bueno El ajo Para que Pues sí Verdad No vaya No se vaya A poner así Soplada pues Ah Y yo me quedo Y me vieron La cara Gente Soplada Soplada Y yo le pongo ajo Ve que ya a mi me gusta Cueña Con ajo Ay que rico es el ajo Así que bueno No me gusta Pero ya Frito Cosigo Realicioso El gola Todo Fue Felicitar Felicitar No le voy a decir Yo aquí en este video Que quede O Si Para este tiempo Ya han salido el video Felicitar A la Erika Y a Pei Por otra Niña Que vamos a tener Felicidades Yo Les hablé En mi video Llamada De esa rata Si Ahí la vimos Hizo trampa No porque Voy a ver los videos Siempre No pero es lo mismo Me muero de ansia Por ver Todo lo que hicieron Siempre Lo voy a ver Entonces Yo quería Estar viendo Y vive Por mi video Llamada Lo vive Y yo vi que Pei Casi Me bota La casa De alegre Yo si le pregunté Porque pues obviamente Yo ya sabía que era Entonces yo le pregunté Yo desde que salió Ya sabía yo que era Entonces Este Yo le pregunté Le digo Y que quiere usted Le dije Me dice Una niña Me dice Pero lo que Dios mande Me dice Y yo pues Tiene razón Porque pues Ya tiene su parejita Entonces Digo yo Tiene razón Entonces Y le digo yo Y que nombre le va a poner Le digo yo Y me mandó un video Unos nombres tan chulos Tan chulos Los nombres Y le digo Ay que bonito Le digo yo Y así Pero y si es niño Le digo yo Haciéndome va Y si es niño Le digo yo Me dice No me dice Ahí no sabemos los nombres todavía Me dice Ah bueno Le digo yo Y yo iba a hacer Que porque yo Le estaba tratando De sacar Que nombre Le iba a poner Si era niña Porque le iba a decir A mí Que hiciera algo Con el nombre De la niña Para que ella supiera Pero como en eso No estaban decisas Todavía Que nombre Iba a ser Si era varón O era hembra Entonces ya por eso No No lo hicimos así Yo me alegra Porque Estudiante que Estaba pensando Yo dije Yo me he hablado Con la Erika Para decirle Que le ponga Bueno Le voy a dar Un mil de opinión Dije yo Que le ponga El nombre de la mamá Y el nombre De la mamá De mi papi Yo dije Yo decía Siempre que salía embarazada Que si es niña Yo le voy a poner El nombre De la mamá De mi papi Si es niña Le voy a poner El nombre De la mamá De mi papi Pero como Ni uno o los tres O dos niñas Si Por eso Pero Está bueno Si No se yo Está bonito En memoria de ella Me dice Me dice Porque si me dijo De que si era niña Yo iba a llevar Uno de esos nombres Que ella me enseñó Pero le iban a poner También el nombre De su abuela De la De la Pues si De la mamá De su papá De don Miguel Entonces Iba a hacer el segundo nombre Y le digo Oh pues está bonito Y yo cuando Ya me mandó el nombre Que le iban a poner Dije yo Ay que bonito Dije yo Porque lleva El nombre De la mamá De ella Y así Ajá Está bonito Está bonito Y yo le digo Yo Y pienso que Yo desde que La Sophie Yo le dije A Peiva Pero yo le dije Que le pusiera El nombre De la mamá De mi papi De la mamá De la mamá Y le dijo De mi mamá Y empezó a hablar Y yo me quedo Y eso ¿Qué? Y me dice Mi papá Es que dijeron Alexa En la televisión Y me dijo Ah Y me dijo Por eso Alexa Alexa ¿Por qué va a decir Alexa? No 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 nos escuchó No Está dormida Está dormida Está dormida ¿Todavía son las once ya? Ah no las doce No las once No Ay este No Pero Qué bonito Que tomaron A bien Ponerle A ese nombre Mi alegra Que hay nombre De eso Está muy bien Porque yo pensé Dije yo Cuando hable Con la Erika Le voy a decir Dije yo Que si no Que cada nombre Que le ponga El nombre De la mamá Manuela ¿Verdad? El nombre De la mamá Este Para la inmemorial De ella Ajá Sí Qué bueno Que tomaron A bien Ponerle Sí Sí Si Dios permite Primero Todo está bien Sí Pues ahorita Pues todo está bien Ajá No nunca sabe Mi mamá Los embarazan Pero primero yo Que me voy a cuidar Yo voy a proteger De esta criatura Así es Y lo va Lo va a traer con bien Así es Hasta el lugar Del destino Así es Bueno Pero voy a Ya Porque yo hablé Con la Sofi Y me dijo algo Pero ya ahorita Le digo en el siguiente video Siguiente video No No Tienes Más Me